¡Suscríbete! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡No controles! ¡Joder! ¡Láganme aquí! ¡Ya! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Esta primera caída se la llevan los técnicos! ¡Olé! ¡Ay! ¡Cuál gol del culero! ¡Vamos, genio! ¡Vamos, genio! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡Vamos, genio! ¡A la otra! ¡Vamos, genio! ¡Ey! ¡Dónde está, güey! ¡GENIO! ¡Vamos, cabrón! ¡Genio! 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 ¡A la otra! ¡A la otra! Ay ay ay... Ay, no me pido apagarrar ¡Está subiendo la pata! AHHHHHHH NO 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 AHHHH Esa no... ¡Bueno bueno! ¡Métale! No se ha perdido ¡Voy! ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? ¡Ah, te rindes! ¡Ya te rindió! Esta segunda caída se la lleva ¡Nuevo perro! Tercera, tercera caída ¡También! ¡Mierda! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ven la fuerte, ven la puerto! ¡Una, dos, tres! ¡Fuera! Esta tercera caída se la lleva ¡Nuevo perro! ¡Nuevo perro! ¿Estás listo? ¡Let's go! As I step into the Adolucha Join mis amigos, we're gonna beat ya Next to you on us, we're gonna teach ya Adolucha, Adolucha Here we go